Continúa. Toma nota, Venezuela. Bien, a esta hora les presento a nuestro invitado. Les decía que venía de México, México lindo y querido. Paco Ignacio Taibo II, escritor, documentalista y militante de las más nobles causas de la humanidad. Bienvenido, Paco Ignacio. Está buena esa presentación. ¿Cómo estás? De lo más bien. Mira, salió barato Paco Ignacio, porque en el reciente terremoto en Ciudad de México, lamentable, una cosa terrible. Increíble. Por cierto, por allá estuvo nuestra Protección Civil Venezolana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llevando ayuda humanitaria al pueblo mexicano. Bueno, Paco Ignacio tuvo que bajar... Tres pisos. Tres pisos, dando tumbo y golpeándose en la mano y tiene aquí unas heridas de guerra. Nada grave, nada grave. Nada grave para lo que pudo hacer. Un centro fuera de lugar, nada grave. Comparado con lo que pasó ahí, nada, nada. Pero un susto, ¿no? Un susto. Pues sí. Y sobre todo una reacción maravillosa por parte de la gente. Mucho pueblo ahí en México, mucho pueblo para tan poco gobierno que tenemos. Notable, notable. Cómo la gente salió a la calle a darlo todo, a no pedir nada. La solidaridad más... Cada vez me vuelvo más de izquierda, maldita sea. Ha de ser la edad que me hace más rojo. ¿Verdad? Qué bueno. Vamos a ver un video que preparamos sobre Paco Ignacio Taibo Docia, si ustedes lo conocen mejor. Adelante. Cuando se anunció que la feria de libros iba a suspender por razones de que había un acopio, muchos de nosotros nos indignamos. No había ningún motivo para suspender una feria de libros y desde luego lo que no tiene sentido es tener el Zócalo ocupado por la policía. El Zócalo es de los ciudadanos. Y mucho más de los ciudadanos con los libros. ¿A quién le tiene miedo a los libros? Las tragedias de Eurípides. La interpretación de los sueños. No, a este vamos a dárselo un poli para que se lo pase al jefe. Para que lo tengan ustedes aquí en la biblioteca y lo puedan leer, maestros y alumnos. Porque un pueblo, amigos y amigas, un pueblo es su memoria. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? A poder decir a dónde vamos. Y espero que algunos de ustedes los lean, los más curiosos. Porque leer sí saben, ¿verdad? ¿Qué? ¿No? Son tímidos, tímidos. Cuesta trabajo, ¿verdad? Sacarles una palabra. ¿De aquella época es el juramento del guerrero Yaqui? ¿Lo han oído? ¿Ustedes el juramento? Sí. La traducción del juramento dice, para ti no habrá ya sol, para ti ya no habrá ya noche, para ti no habrá ya muerte, para ti no habrá dolor, para ti no habrá ya calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada podrá temorizarte, todo ha concluido para ti, excepto por una cosa, el cumplimiento del deber. En el puesto que se te designe, allí quedarás por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. Y terminaba preguntándole a los guerreros, ¿juras cumplir con el mandato divino? Bien, lo tenemos aquí, en la cuna de Simón Bolívar. ¿Tenías tiempo que no venía? Un año, año y medio. Ah, año y medio, ¿no? Sí, que estuve presentando una novela y estuve en los ranchitos viendo cosas que me apasionaron mucho. Una cooperativa de trabajadores de vivienda, un proyecto cultural bien interesante. Sigue uno de lejos, el problema con México y Venezuela es que, hijo, estamos tan lejos, ¿no? ¿En cierto sentido? En el peor de los sentidos, la información, ¿no? La información que pasa de Venezuela hacia México es terrible. Ajá, y dime, ¿no te pasó que cuando te venías a Caracas, de pronto algún familiar o algún amigo te dijo, oye, pero cuídate que allí las cosas son de tal y cuando... No, yo escojo a mis amigos y a mis familiares, todo el mundo dijo, llévale mi saludo a los rojos, rojitos. Qué bueno, porque hay gente que viene con la idea de que va a encontrar una cosa invivible, ¿no? Ah, terrible, terrible, la mala información, la pésima información que circula, y además bombardeo, ¿no? No, y amenaza, no quieren ser como Venezuela, y yo digo, sí, ¿cuál es...? Yo, hay ratos en que me gustaría ser como Venezuela, ¿sí? Que México viviera una serie de experiencias que se vivieron y se están viviendo en Venezuela bien interesantes. Mira, pero vienes a propósito del Congreso Nacional e Internacional de Historia, que se va a desarrollar en los próximos días en Yaracuy, en el San Felipe, la capital del estado de Yaracuy. Yo solo participo en el primer día, que es mañana, aquí en Caracas, porque tenía compromisos en la Ciudad de México. Entonces voy a estar mañana a las 2 de la tarde en la conferencia para aquí en la historia. Bien, te decía antes del programa que tengo una sorpresa, en este escritorio viejo que ocupamos aquí. Saca, saca. Paco Ignacio escribe largo, ¿verdad? Sí, y tendido. Mira nomás, pero está notado y todo. Este es un libro que trae tu firma, mira. Fue dedicado a este servidor en el año 2006. Estuvo por aquí... En la serie del libro. Estuve tomando algunas notas, en aquella época, esas notas son viejas, del año 2006. Es una biografía del Che Guevara, ¿cierto? Cierto. Lleva un millón de ejemplares. Un millón de ejemplares. En 28 países. En 28 países se ha publicado y distribuido. Bueno, volvió a tus manos. En el año 2006 viniste a presentarlo acá a una feria de libros, si no me equivoco. ¿Cierto? Sí. Y esta otra. Ya nomás. Tienes mi... Tiene la del Che Guevara y ahora la de Pancho Villa. Pancho Villa. Una biografía narrativa. Y uno más reciente, pero creo que no es el último. Sí. Uno ha escrito cuatro manos, ¿no? Con el subcomandante. Con el subcomandante Marcos y Paco Ignacio Taibo II. Muertos incómodos. Es una novela policiaca, sorprendentemente. ¿Cómo es eso? Pues un día Marcos dijo, vamos a escribir una novela policiaca. Y yo dije, vamos. Y fue una locura porque la escribimos en 12 semanas. Sin posibilidad de volver sobre lo que escribíamos. Se iba publicando simultáneamente. Un experimento interesante. No lo volvería a hacer en mi vida, pero interesante. Mira, pero fundamentalmente eres historiador, ¿verdad? Fundamentalmente soy historiador cuando no soy novelista. Cuando soy novelista, soy novelista. O sea, voy alternando. Pero el estilo de la biografía o de los escritos históricos es novelado, ¿verdad? No. Son libros de historia. Narrativa, pero de historia. Pero con una narración, digamos, que pareciera una novela. La idea sería más o menos sencilla. La idea sería lo que sabes como escritor de técnica, narrativa, etcétera, ponlo en la historia. Pero mantente el rigor de la investigación al máximo. O sea, ¿por qué la historia tendría que ser aburrida? Y la respuesta a eso, no. Es posible hacer hoy una historia narrativa, igual de rigurosa que cualquier historia académica, pero que sea leída con placer. A mí me llamó mucho la atención la biografía del Che. Ernesto Guevara, también conocido como el Che, porque hablan muchas voces simultáneamente y dan versiones distintas sobre hechos determinados en la vida del Che. Y son citadas en la misma... Y a veces contradictorias. A veces contradictorias. Yo parto del supuesto de que el lector es inteligente. Y no de que hay que adoctrinarlo o hay que dirigirlo tirándole de las orejas cuando escribes una historia. Cuéntale los hechos, cuéntale cuando hay versiones, cuéntale las contradicciones y deja que el lector decida. Así es, así es. Bueno, yo me inspiré. Muy modestamente. A partir de la lectura de este libro y de las notas que como tú bien notaste, le hice. Yo me dije, ¿por qué no escribir lo que estamos viviendo en Venezuela? Lo que hemos vivido en Venezuela también con un estilo similar, o pretendidamente similar. Volcando todas las versiones sobre hechos controversiales. Y me salió este libro, Abril Golpe Adentro, sobre el golpe de abril del año 2002 contra Chávez. Y ahora yo te retribuyo y te lo regalo a ti. Y si lo publicamos en México, en la Brigada Paralela en Libertad, que regalamos libros a la gente... Pues tienes todos los derechos. No te pagamos nada. Nada. Pero... Me pagas con la satisfacción de que lo leas. Te mandamos libros. Así es. A cambio. No, hombre, con la satisfacción de ser reír. Porque el nivel de desinformación sobre Venezuela es verdaderamente trágico. Y de simpatía desde abajo, ¿no? Pero... Oye, te... Sobre eso, sobre lo que está sucediendo en Venezuela y en América Latina, vamos al regreso de la pausa. Ya venimos con Paco Ignacio Taibo II. Continúa. Toma nota. Venezuela. Continuamos, amigas y amigos, con Paco Ignacio Taibo II, escritor mexicano, quien visita Venezuela para asistir al Congreso Nacional e Internacional de Historia... ...que se va a desarrollar en Caracas y en San Felipe, capital del estado de Yara Cubia, en los próximos días. Mañana estará... Mañana empiezo en Caracas, sí. ¿A qué hora? A las dos. Dos de la tarde. Creo. Yo soy de los que cuando van a otro lugar, deja que me organicen. No me organizo yo. Estás en manos de los demás. Por cierto, vamos a mostrar la... Oye, en México no se puede decir esta palabra con el mismo sentido que la usamos nosotros. La franela que tiene puesta Paco Ignacio. ¿Mi camiseta? Tú sabes que yo estuve en México. ¿Cuál es mi cámara? Esto es una remera, ¿no? Es una cam... ¿En México camiseta? Es una camiseta, ¿no? Pero mira lo que dice. A Yosinapa... Los 43. ¿Cuál es la otra cifra? 1.095 días, 36 meses... Sí, de que no se resuelve el caso. Son 43 muertos. Sí. Maestros normalistas. Estudiantes de la escuela para maestros. Y esto me lo dieron los maestros de Sonora hace una semana que estuve en territorio Yaqui dando una conferencia. ¿En territorio? Yaqui. De las tribus del noroeste de México. Ah, mira tú. Explícale para un niño de 4 años, ¿qué pasó en ellos sin hablarlo? Los estudiantes salían rumbo a una manifestación en la Ciudad de México, tomaron autobuses foráneos y se desató una represión brutal, brutal. Tiroteos, asesinatos de unos y de repente una operación policíaco-militar que nunca quedaría clara, secuestra a 43 de ellos, los desaparece y los cadáveres a la fecha no han aparecido. Y entonces hay una denuncia general del país diciendo el Estado de ser culpable, hágase responsable, encuéntrese a los responsables directos de la desaparición de estos muchachos. Durante años se gritó en las calles del país, vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Y la demanda permanece? Mira, en México pasan cosas como esa y como esta. En México han asesinado 10 periodistas ya en lo que va del año 2017. Sí. La cifra es altísima, 36 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí. Aterrador. En 17 años, 109 periodistas asesinados en México. ¿Por qué es tan peligroso ser periodista en México? Pues porque la verdad es incómoda para un sistema autoritario como el sistema mexicano. Y se ejerce sobre los periodistas presión y represión. Ahora acabamos de publicar la Brigada Paralela en Libertad, donde yo colaboro. Publicamos un libro sobre la historia de... Aquí está sometido un periodista de provincia en la vida diaria. Está amenazas del narcotráfico, presiones de los gobernantes, presiones de las autoridades, la policía y el ejército. Y eso ha conducido a esta zona terrible de inseguridad y muerte para los periodistas del país. Llegó un periódico mexicano a publicar un editorial diciéndole a los narcotraficantes que les informaran que era lo que podían y lo que no podían escribir para que dejaran de matarle a los periodistas. Sí. Y cosas todavía más terribles cuando un periodista investiga los oscuros nexos entre el narcotráfico y un gobernador de un estado, ese periodista acaba de ser asesinado. Y otro tuvo que desaparecer. Y una mujer, un periodista muy importante en Chihuahua, acaba de matarla. Es un continuo de la inseguridad de ser informador honesto en México. Pero fíjate que al país que se le señala de ser una narcodictadura, todos los días, a través de todos los medios de comunicación occidentales, particularmente de los Estados Unidos, y desde varios de América Latina, y entre ellos algunos de México, es Venezuela. ¿Qué quieres que te diga? Que vivimos en un universo en el cual la calidad de la información que circula es de una pobreza verdaderamente inmensa. Que los Estados Unidos están gobernados por un tipo que si hubiera estudiado en la escuela secundaria conmigo de idiota no lo hubiéramos bajado. Era el que hubiera hecho el papel de burro en las comedias que hacíamos a fin de año los estudiantes. Un tipo como Trump. Y que desde su Twitter informa al mundo y declara este enemigo principal de quién y por qué. En estas condiciones la pelea por la información se vuelve una pelea central, fundamental, por contar, contarle a la gente, explicar, informar. Pero hay un mundo al revés, como el que describía Galeano, ¿no? Sí. Y esto es un continuo. El gobierno mexicano ha sido uno de los países que ha estado, digamos, coaligados con otros en América Latina, que tienen también sus propios problemas y sus propios historiales en un frente, digamos, anti-venezolano. El gobierno mexicano le tiene miedo a Venezuela. ¿Por qué? Pues supongo que tenga miedo porque tiene miedo a que se produzca un cambio profundo en México en el nivel que a ellos les aterra. Un cambio que altere las tres claves que hoy sostienen al gobierno mexicano, que es el proyecto neoliberal, absurdo, ridículo, gasteril, criminal, antipopular. La guerra contra el narco que se inventaron para tapar un fraude electoral y el fenómeno de la corrupción que en México ha llegado a niveles ya insospechados. Donde una oligarquía político-económica ha estado convirtiendo el uso del aparato del Estado en un negocio privado. Y con una mayor intensidad, y como tenemos unas elecciones en el 18 y todos los augurios dicen que se van a caer en pedazos, hay una especie de temor. Y lo expresan en sus sumisiones a la política de Trump. O los expresan en sus declaraciones respecto a problemas nacionales o a la manera como maneja una ley de educación que no tiene nada que ver con la educación o la desnacionalización del petróleo. Que es una de las tragedias latinoamericanas. O sus fobias antivenezolanas. Venezuela. Nosotros acá tenemos información local que es de interés. Vamos a ver la siguiente nota. Los gobernadores arrancan buchones. Pues no sé si se enteraron en México que en Venezuela acaba de haber elecciones el 15 de octubre. 18 gobernadores fueron electos del campo de la revolución bolivariana y 5 del campo de la oposición. Se produjo tremenda sorpresa por una cantidad de medios que pronosticaba que la revolución bolivariana se desmoronaría. No hallaba cómo explicar esto que había pasado. Pero el hecho de que haya elecciones no es contradictorio con la idea de la dictadura que al mismo tiempo se venden en el exterior. Bueno, esa es parte de la clave. Que alguien me diga cómo puede resistir una dictadura. ¿19 elecciones llevan ustedes? ¿23? 19 la última vez que las conté. De las cuales han... Las posiciones políticas progresistas han ganado... ¿20? ¿20? ¿20? ¿No? Nadie te explicará eso en los medios de información. Esta es zona de oscuridad. Mejor no lo cuentes. Porque en México tienes que contar que ha habido tres últimas elecciones presidenciales manchadas hasta las cejas por el fraude. ¿Sí? Fraudes comprobados. Y lo hemos vivido los ciudadanos una y otra vez. Entonces, ¿en nombre de qué el gobierno mexicano se atreve a dar elecciones de democracia a otros países? Tú sabes que yo comentaba que en México fui a una tienda de lo que nosotros llamamos franelas. ¿Qué es eso que tú tienes puesto? Y le digo al muchacho que atiende, le digo, ¿cuánto cuestan las franelas? Y él me dice muy molesto, ¿aquí no vendemos franelas? Y yo le digo, bueno, ¿y eso qué es? Son remeras o camisetas, ¿no? Resulta que franelas es lo que nosotros llamamos... Exacto, coleto. Es coleto para los mexicanos. Franela es coleto. No te quiero decir para los argentinos. Averigüen ustedes. Pero bueno, decía que los gobernadores arrancan buchones. ¿En México se entiende lo que significa buchones? Bueno, buchones porque el presidente Nicolás Maduro ha arrancado su relación con los gobernadores electos. Se ha reunido con los 18 gobernadores bolivarianos y ha aprobado recursos por cantidades siderales, recursos excedentarios de la recaudación del ente recolector de impuestos en Venezuela, recaudador de impuestos, que es el CENIAT, por 471.903 millones de bolívares. Hubo dos días de taller de planificación estratégica con los 18 gobernadores para inversiones en el área de seguridad, obras públicas, salud pública, plan de asfaltado, carnet de la patria, misiones y grandes misiones, plan nacional de siembra, CLAP y economía. 137 obras priorizadas por 842.590 millones, también planes de asfaltado, rehabilitación y mantenimiento vial por 1.798.802.000 bolívares, un realero. Y luego, ha hablado telefónicamente el presidente con los gobernadores de oposición, con 4 de 5, que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de haberlo pensado, decidieron juramentarse ante este organismo. Entrar en la legalidad. Entrar en el carril de la legalidad. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, sorprendió mucho el resultado de las elecciones. Sorprendió incluso a los simpatizantes, que creíamos que el nivel de desgaste de la revolución bolivariana es más profundo. Los informes que te llegan sobre la situación económica cotidiana del país, las crisis en el sector salud, la crisis de distribución, se hace pensar que hay un inevitable desgaste a nivel popular y social. Y sin duda lo debe haber, lo que uno pregunta y ve, pero la sorpresa es que no haya repercutido políticamente. Y yo creo que la gente se hizo la pregunta, ¿irían a gobernar estos mejor? ¿Los oligarcas se iban a gobernar mejor? ¿Y qué dieron la respuesta? Pareciera que el pueblo le pasó factura a los factores que estuvieron durante muchísimo tiempo, desde abril hasta prácticamente el mismo día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio, aplicando la violencia en sus formas más atroces. Y la gente no quiere violencia. Hay heridas de guerra, ciertamente, dolores, pero nunca jamás una apuesta a la violencia. Y fíjate que sorprendió también lo siguiente. Venezuela pagó 841 millones de dólares en una deuda que se vencía el viernes pasado en un banco estadounidense. Y la apuesta de los factores antinacionales era que Venezuela entrara en lo que llaman el default, es decir, que no pudiera pagar. ¿A pesar del descenso del precio del petróleo? Así es. Tenemos una nota, ¿no? La nota que Venezuela cumple con sus obligaciones. Pues bien, hay que ver cómo abren los mercados el día de mañana, Paco Ignacio. ¿Por qué? Un gobierno que acaba de ganar dos elecciones, la de la Asamblea Nacional Constituyente, la de los gobernadores, que acaba de derrotar una insurrección interna, que acaba de pagar puntualmente una obligación internacional como esta, y que además viene experimentando un repunte modesto, pero palpable, del precio del petróleo, que ya está rondando los 50 dólares, gracias a acuerdos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha impulsado en el seno del OPEP y fuera del OPEP. Bueno, esos puntos a favor. Hay que ver si repercuten o no en la calificación de riesgo que le dan las calificadoras de riesgo a Venezuela a partir del día de mañana, porque habiendo pagado, se supone, dice uno desde la ignorancia, yo estoy de último en la fila de los que saben de eso, se supone que debería haber alguna mejora en la percepción internacional de Venezuela. Dice uno, no sé, pero veamos qué dicen los mercados internacionales a partir de mañana. ¿Qué crees tú? No, en materia de pensar como piensan los mercados internacionales y la oligarquía, yo no soy capaz de especular. Yo sé que el infierno está por ahí, que el infierno, a pesar de que no soy creyente, que el infierno, el cielo no existe, pero el infierno sí, sin duda. Y el infierno está en las manos de gente que toma decisiones por orgullos, egoísmos, a vocaciones autoritarias contra los demás. Y de repente uno dice, bueno, el FMI, el Banco Mundial, ¿para qué han servido en todos estos años? Y todavía no encuentro ninguna respuesta si no es la obvia, que es para consolidar oligarquías corruptas en nuestros países, para darles manga ancha, ¿no?, para aprobarles sus proyectos, para sostenerlos financieramente. Cuando se produjo el desplome económico de México por la gran crisis de hace veintitantos años, Cuauhtémoc Cárdenas, en un acto de talento, dijo, esperen, 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 no vamos a refinanciar a los bancos, vamos a refinanciar a los deudores. Bueno, esto que parecía el ABC del sentido común, ¿no?, de si tú debías un tercio de tu casa, te lo refinanciaba el Estado, se volvió lo de siempre, lo que pasó en España y en otros lugares. Se refinanció a los bancos, pero la deuda del privado permaneció y perdió la casa. Entonces, cuando lo que no interviene es el sentido común convertido en sentido social, pues la pregunta siempre es la misma en todos nuestros países. Desnacionalizar la industria eléctrica, ¿para qué? Para que entonces una empresa diga, yo no subo la electricidad a aquella montaña, pues sale muy caro, y mi negocio es que salga muy barato y que me dé mucha ganancia. Y entonces deja de ser un servicio como la electricidad, en pleno siglo XXI, que es esencial, servicio social, y se vuelve parte de un negocio. Entonces, ¿cómo le vas a dar a empresas privadas el control de la vida de una nación? Por cierto, a ver, ¿cuándo acaban de nacionalizar la industria de distribución de alimentos, eh? Ustedes, métanles un pinche susto a los oligarcas, van a saber qué contento se pone este país. Vamos a ver cómo cae ese consejo en la sociedad venezolana. Yo, desde mi desinformada opinión, y siendo mexicano, que es lo peor que te puede pasar en estos momentos en el mundo, porque no solo tenemos un gobierno terrible, sino que además tenemos terremotos, pues sugeriría que les metieran un susto a los oligarcas, ahora que se van a tener que ponerle defensivo. Fíjate, Paco Ignacio, tú mencionaste que no crees en el cielo, pero es en el infierno. Sin duda. ¿Sabes que hay un dato? El autor del himno nacional de Venezuela, hicimos una versión hermosísima, por cierto, de nuestro himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo, recientemente. Es, eh, Vicente Salas, ¿no? Y me dicen que cuando fue a Pelotón, porque fue fusilado, dijo lo siguiente, Dios Omnipotente, si en el cielo admiten a los españoles, entonces renuncio al cielo. ¡Bien! ¿Qué tal? Es ahí porque hay que ponerse a estudiar historia. Es por ahí, por lo que venimos a este Congreso de Historia, a discutir historia para quién, historia para todos, la historia es de los pueblos, no de las universidades, no de los gobiernos, no de los malos divulgadores, la historia es de los ciudadanos, hay que construir la manera de que se cuente la historia de la gente, eso crea identidad. Pero fíjate que hay una corriente mundial del borrón y cuenta nueva, que fue muy explícito Obama en promoverla, ¿no? Borrón y cuenta nueva, miremos adelante, olvídate del pasado, y resulta que el que no conoce de dónde viene, tiene más probabilidad de tropezar cuando caminas adelante, ¿no? Bueno, pero que un tipo como Trump, que es un analfabeta funcional, analfabeta funcional, sepa tanto de historia de los Estados Unidos, como un niño de un año, porque más no le da, me parece normal, pero que la gente que nos está viendo ahora, y que nos está oyendo, de repente, no tengan sus manos personajes como Aponte, que es uno de los personajes venezolanos que a mí más interesa. Carlos Aponte. Sí, desde que lo descubrí escribiendo sobre guiteras en Cuba, dije, tiene que haber libros en Venezuela, pregunté y no vi. Sin embargo, hay un en fondo editorial Carlos Aponte. Sí, pero hay que contar esa historia, hay que rastrearla y contarla, porque son personajes con los que nos identificamos moralmente y emocionalmente. La historia funciona para crear identidad en términos de emociones. ¿Yo con quién cabalgo cuando el FMI me quiere joder mi vida? Pues yo cabalgo con la división del norte, los dorados de Pancho Villa, que en la noche llegan a salvarme. Así, aquí está Pancho Villa, que era un bandolero, según la historia oficial. Era de pequeño, un ruego tremendo revolucionario. Y aquí está otro, que también supuestamente era un bandolero, el Che Guevara. Si te ponen a escoger entre esos dos personajes, escogería algo. Me quedo con los dos. Con los dos, ¿verdad? Si le dediqué cuatro años de mi vida, cada uno completos. Cada cuatro años para cada biografía. Sí. Muy bien. Bueno, no tenemos cuatro años, pero sino unos minutos para hacer la pausa y venimos enseguida con nuestro invitado. Continúa. Toma Nota, Venezuela. Recta final de Toma Nota, Venezuela, con nuestro invitado de hoy, Paco Ignacio Taibo II. Tú te llamas igual a tu padre, ¿no? Por eso uso el dos. Por eso usas el dos. Fue un gran medicano, ¿no? Un acuerdo de caballeros. Cuando yo escribí mi primera novela, mi padre dijo, ¿cómo nos vamos a llamar? Y dijo, bueno, pues yo el uno, tú el dos. ¿Qué quieres ser el uno? Dije, no, a tanto no llego de atrevimiento. ¿Qué tanto te marcó el viejo? Mucho, mucho. Me enseñó que el periodismo y la literatura son una obligación moral y que escribes para otros. Y que eres la voz de los ciegos que no pueden ver y la del oído de los sordos. Y, bueno, a veces me abrumaba y me sentía como una loza en la espalda. Pero siempre como una loza que empujaba, que apoyaba. ¿Cómo te defines tú, Paco Ignacio? Ecléctico, herético, rojo de toda la vida. ¿Qué es rojo? ¿Comunista? No, no, yo soy una mezcla curiosa entre socialista, socialista, guevarista y libertario. Yo he bebido de tantas fuentes. ¿Tú sabes que dicen que México es muy hacendrada la religión? Que en algún momento el Partido Comunista Mexicano decía que era marxista, leninista y guadalupano. Sí, no está mal. Lo que pasa es que, bueno, yo no me asumo ni como marxista, ni como leninista, ni como guadalupano. ¿Y qué es de la vida? Me asumiría como panchovillista, guevarista. ¿Y zapatista? Y zapatista, sí. ¿Qué es de la vida del subcomandante Marcos? Ahí anda, ahí anda, en las montañas. Pero ellos no quieren la toma del poder. Bueno, supongo que sí la quieren, forma parte del designio político, pero están como aislados en la zona montañosa, planteando para estas elecciones una candidatura de carácter bastante testimonial, lo cual está bien, porque expresa su voz, pero no va a ser, yo creo, definitoria en las próximas elecciones. Mira, a través de la etiqueta toma nota Venezuela, tenemos comentarios, saludos para nuestro invitado. Profesor Taibo, ¿cómo se podría informar verazmente a México de todo lo bueno que sucede en Venezuela a nivel comunitario? Pregunta Juan Carlos Rodríguez. Yo creo que Telesur está haciendo una buena labor, lo que pasa es que no llega tanto como debería llegar, porque está bloqueado por las televisoras de cable mexicanas. Manuel García, escribe también a través de la etiqueta toma nota Venezuela, escribiría un libro sobre los normalistas asesinados en Ayotzinapa. He colaborado en la publicación de tres de ellos, ya no siento la necesidad de escribir sobre lo que ha sido divulgado tantas veces y también por algunos colegas. Luis Medina, a través de la etiqueta toma nota Venezuela, pregunta, ¿cómo ve el panorama para las elecciones presidenciales? Me imagino que en México, ¿no? Sí, yo creo en el 18, julio del 18. Yo, hasta ahora, la izquierda, a través de Morena y Andrés Manuel López Obrador, va con una notable ventaja. Ahora, ¿vamos a tener un fraude? Sí, sí lo vamos a tener, porque ya la tradición fraudulenta del gobierno no la va a... Pero si logramos desbordarlos, puede ser que incluso superemos el fraude que se va a presentar. Las últimas encuestas están dando a Andrés Manuel con el 37% de los votos en una presidencial a tres bandas, con tres partidos fuertes y bueno... Fíjese que en México resucitó el PRI con Peña Nieto, ¿no? Pues resucitó para morir más. Hoy tienen el nivel más bajo de aprobación que ha tenido el PRI en toda su historia. Aquí se está dando algo similar con sus bemoles, Con Acción Democrática que era como el hermano continental del PRI que ahora, después de haber estado casi desaparecido, retoman cuatro gobernaciones. Yo creo que lo que pasa con los adecos aquí es que están volviéndose o tratando de jugar con la idea de la derecha civilizada, ¿no? Mientras que la otra se ha mostrado tan incivil y tan virulenta y que... están en el relevo. Pero bueno, esto pasa mucho en México. Cuando el PRI falla llega al PAN a salvar la continuidad del proyecto de la burguesía oligarca. PRD está hecho un desastre. Ha desaparecido como partido, es hoy un miedo de buitres, nada, corrupción. Tenemos otra nota, ¿no? Veamos cuál es. Cataluña. Veamos, el último reporte de Telesur, tú lo mencionabas, sobre la independencia en Cataluña. Cataluña anuncia su independencia, veamos. Hace horas esta manifestación pero pueden ver que todavía quedan muchas personas congregadas con banderas españolas y todavía aguantando este mensaje a favor de la unidad territorial de España. La Guardia Urbana dice que han sido 300.000 las personas que han acudido. La organización habla de 1,1 millones de personas. Luego han ascendido la cifra a 1,3 pero se ha cual sea la cifra real. Lo cierto es que una cantidad muy importante de personas se han concentrado a favor, como decíamos, de esta unidad territorial y no solamente esto, sino también a favor del despliegue del artículo 155 o incluso de llevar a Carlas Puigdamont y a sus y a miembros de su gobierno a la prisión nuevamente con signas en contra de la televisión pública catalana porque consideran que manipula la información en cualquier caso y cifras al margen es importante resaltar que ha sido una gran manifestación y que ahí es donde está la clave de lo que tiene que venir los próximos días y es que hay una gran cantidad de ciudadanos a favor de la unidad territorial de España así como una gran cantidad de personas a favor del independentismo y ambos lados tienen que convivir en este espacio que se llama Cataluña. así pues la gran incertidumbre más allá de lo que pase con la república es cómo se va a conseguir la convivencia entre dos bandos tan enfrentados tiempo al tiempo pero mucho tiempo aquí sí que le queda a Cataluña muchos años para ir asumiendo esta realidad a la que le cuesta encajar. desde América Latina uno ve ese proceso con sorpresa ¿no? sí y unas automáticas simpatías que se despiertan por nuestro pasado también independentista pero ¿cómo lo ve Paco Ignacio en Cataluña? a los que les vas a decir tienes que hablar en catalán o no te reconozco como ciudadano entonces nunca he sido muy simpatizante de los fenómenos independentistas regionales españoles sin embargo creo en el absoluto derecho que tiene todo el mundo decir si quiere no quiere formar parte de una nación entonces ahí los errores de los gobiernos reaccionarios han sido terribles ¿no? en lugar de permitir y darle forma a un referéndum real que tomara la opinión de la enorme mayoría posible de los de los habitantes de Cataluña pues reprime el referéndum y polariza más la situación y fíjate que están preocupados de Venezuela cada rato en los periódicos españoles de hecho está aquí en Venezuela por cierto Jordi Évole del programa Salvados de La Sexta hicimos los enlaces para que entrevistara al señor presidente Nicolás Maduro cosa que va a suceder en las próximas horas pero los españoles sabían más de la política venezolana entre comillas sabían entre comillas de saber realmente lo que pasaba porque aparecían a cada rato las portadas de sus periódicos llenos de nuestros personajes de la oposición le dedicaron pero kilómetros de tinta de papel años de transmisión en todos los canales sobre lo que aquí estaba ocurriendo en Venezuela y resulta que en el propio patio tenían tremendo rollo por explotar no me cuesta ningún trabajo hablar mal de los medios de comunicación españoles exceptuando por ejemplo a Jordi Évole que me parece un maravilloso reportero y un cronista muy acertado y muy ecuánime y crítico pero muy inteligente pero en general los medios españoles cayeron en manos de la derecha de una manera patética patética la ofensiva contra los muchachos de Podemos por sus supuestos pecaminosos nexos con Venezuela era de un cinismo de un descaro y de un doble lenguaje verdaderamente notable notable y el gobierno de Rajoy y Paco Ignacio preocupados por nosotros pero y denunciando dictaduras aquí aplicaron a sangre y fuego una represión digno del mejor franquismo ay perdónalo señor porque no saben lo que hacen y van a ir al basurero de la historia en los próximos meses bueno pero hablemos de cosas positivas estuvimos hoy en un homenaje a un gran venezolano ojalá lo conozcas Yorlando Conde está cumpliendo 50 perdón 80 años de vida y es tan grande Yorlando allí en la sala Ana Julia Rojas de la UNE Arte estuvimos acompañándolo hace apenas unas horas tan grande es Yorlando que decidió celebrar sus 80 años rindiéndole el homenaje a sus amigos y se hizo un montaje hermosísimo extraordinario sentó en el estrado a un casi a 100 de sus más cercanos amigos luchadores políticos hombres del arte la cultura el teatro y ahí estuvimos cantando y celebrando con él estos primeros 80 años de vida de Yorlando Conde otro venezolano que lamentablemente se nos fue pero que dejó onda huella también en el teatro venezolano es Humberto Orsini tenemos un material sobre este inmenso hombre de las tablas y además luchador revolucionario militante hasta sus últimas horas del partido comunista la escena se estremece de pena y una extensa lágrima se asoma desde el prosenio este 26 de octubre falleció el maestro del teatro venezolano Humberto Orsini destacado dramaturgo director luchador revolucionario y marxista leninista amigo en vida del dramaturgo César Rangifo ganador del premio nacional de cultura mención teatro en 1995 viajero constante con largas estadías en Europa y la Unión Soviética Orsini siempre tuvo inquietud por conocer las nuevas técnicas y teorías teatrales de todo el mundo y fue también un importante promotor internacional del teatro venezolano en 1965 fue designado miembro del comité ejecutivo del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO y en 1995 esa institución le encomendó escribir el mensaje del Día Mundial del Teatro otra de sus destacadas labores fue la preservación de la memoria de su arte en Venezuela fue director del Centro de Documentación e Investigación del Instituto Universitario de Teatro vuela lejos maestro que hoy toda la patria será una escena Humberto Orsini mira Paco Ignacio ya estamos terminando pero seguimos otro ratito teléfono la televisión tiene una ventaja que la estiras y te vas por internet mira tú tienes cuentas en redes sociales en twitter arroba taibo dos con dos de número con dos de número ¿cómo ves ese fenómeno? porque tú que eres un hombre capaz de escribir un libro de este grueso y otro de este otro grueso ahora resulta que la verdad entre comillas se resume en 140 caracteres soy un apasionado defensor de las redes sociales las redes sociales han significado democracia visión múltiple información paralela la posibilidad de desmentir a los poderes fácticos cuando mentían no soy un apasionado defensor de las redes sociales las redes sociales son comunicación son democracia y a veces barbarie y primitivismo pero bueno es lo que tenemos en nuestras vidas pero yo necesito más de los 140 caracteres cada vez que hago un twitter cuando voy ya en los 140 digo no he dicho nada todavía pero fíjate que hay una discusión sobre la Facebook estamos usando el canal de Youtube la brigada para leer en libertad tiene un canal en Youtube busquen brigada para leer en libertad todo punto brigada para leer en libertad pon la nota rapidito de de la censura de twitter a RT porque también hay un asunto de la discusión sobre si son neutrales o no estas redes ¿no? sabes que hay una no sabía ah si anunciaron una censura de contenidos de publicidad de Russia Today en Twitter ah caray la tienes a mano me avisas si la tenemos veamos suelta twitter censura contenidos publicitarios de Russia Today y de la agencia Sputnik de Rusia con el argumento de que habían influido en las elecciones de los Estados Unidos la directora de RT de Sputnik Margarita Simón me quitaron la nota ya no puedo leerla pero en todo caso ellos han salido en defensa de su papel en las redes ¿qué piensas? en último caso si tomaron intervención en la campaña norteamericana bueno pues entonces denuncian que están denuncian que están interviniendo pero censurar en cuanto dejemos que empiecen a censurar la censura siempre ha sido un instrumento de los poderes autoritarios la censura se usa para pagar para aplacar para callar para impedir el Che lo dijo bien clarito ¿sí? las ideas no se reprimen se discuten ¿sí? y cada vez que lo invitaron al debate entró al debate y cómo además mira Paco ya te tengo que censurar porque se acabó el tiempo no es de mi agrado tener que decirlo pero quisiera un mensaje para las venezolanas y venezolanos que viven digamos momentos rudos difíciles con todo el cuadro que ya tú digamos habrás conocido pero también al mismo tiempo un momento de gran participación hemos tenido altísima participación en las últimas elecciones vamos a nuevas elecciones de alcaldes ahora en el mes de diciembre tenemos una democracia digamos pujante que está sometida a una campaña gigantesca ¿no? en el mundo y desde México yo diría lo mismo a mí mismo y lo mismo que digo en México en actos públicos yo diría lo mismo diría la oligarquía no va a gobernar mejor jamás un país y en esa medida más vale que profundice en el proceso de la revolución bolivariana y háganlo críticamente porque muchas veces en nombre de proteger un proyecto hay demasiada geografía demasiada culto no hablemos de más no critiquemos no yo creo que la mejor defensa es la verdad y siempre ha funcionado así y no me vayan a censurar por decir estas cosas por supuesto que no hermano te agradezco mucho un verdadero placer un saludo contigo después de tantos años para que tú veas hace 11 años me regalaste este libro espero que no dure 11 años más en regalarme el próximo no te voy a regalar no hay uno que acaba de salir que te va a gustar ¿cómo se llama? Patria Patria es la historia de la revolución liberal mexicana contra el imperio de Maximiliano los franceses la dictadura de Santana y el clero conservador el juarismo muy bien acaba de salir en México tres tomos por cierto que el papel el libro de papel se ha vuelto muy costoso entonces ahora tenemos los libros digitales gratis brigada paralela en libertad hay 150 libros que pueden bajar gratis entre ellos 8 míos pequeñitos que bueno los buscaremos Paco gracias a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por habernos acompañado pasen lo que queda de domingo en familia con cariño con amor dense amor en todo este ratico que queda de domingo y empiecen felices la semana que arranca el día de mañana y el domingo a las 9 los esperamos en una nueva emisión de Toma Nota Venezuela con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes muy buenas noches con Ernesto Villegas con Ernesto Villegas con Ernesto Villegas con Ernesto Villegas con Ernesto Villegas